¡Hola! ¿Qué tal? Ya os dije que os iba a ir enseñando cositas. Pues hoy os voy a dar una clase de lengua española. La asignatura de lenguaje de toda la vida. Hoy os voy a enseñar una palabra. Esta palabra es hipocorístico. Y diréis, ¿de dónde ha salido esa palabra hoy, Marta? Pues resulta que mi sobrina Julia ha mandado un WhatsApp a la familia desde el móvil de sus mamis diciendo hipocorísticos de diferentes nombres. Por ejemplo, Martita, hipocorístico de Marta. Armandín, hipocorístico de Armando. Samu, hipocorístico de Samuel. Zoita, hipocorístico de Zoe. Juli Nina, hipocorístico de Juli. Pues ahora yo os voy a leer algunos hipocorísticos que he encontrado en la Wikipedia y que no tienen desperdicio. Por ejemplo, hipocorísticos de Alfonso. Alfon, Poncho, Pocho, Pocholo, Poto, Fonsi, Fonso, Loncho y Chacho. Alfon, te voy a llamar chocho a partir de ahora. Luego tenemos los hipocorísticos de Benjamín. Benja, Benjita, Jamín, Min, Mincho, Mingo, Ben y Benito. Hipocorísticos de César. Ceso, Cesi, Cesarín, Cesario, Cesarini, Chicharo, Chechai, César, Checha, Sari, Chichitar. Esto es la verdad que no sabemos ni de dónde salen. Ahora os voy a contar los hipocorísticos de... Voy pasando mientras voy hablando con vosotros. De Fernando. Hipocorísticos de Fernando. Fer, Fernan, Fernan, Nando, Nano, Feña, Fercho, Ferni, Ferdo, Ferna. Hipocorísticos de Ignacio. Nacho, Nachín, Igna, Iñaki, Ñaki, Ñaco, Ignasi. Para mi Ignacio favorito. Luego tenemos hipocorísticos de Jesús. Cafú, Chubo, Chucho, Chuchu, Chule, Chui, Chuza, Chuchichus, Chuso, 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 Chuches, Chechu, Quechusus, Ijesulito y Gisus. Ahora voy a hacer los de... José. Que es un nombre que todos suponemos que va a tener mogollón de hipocorísticos, ¿no? Pues no tiene casi ninguno. Y los hipocorísticos de José son... Chepe, Che, Cheo, Joche, Pepe, Pepín, Joselito, José y Josi. Vamos a pasar ya a los hipocorísticos de mujer. Hay alguno que, la verdad, que no tiene desperdicio y que a partir de ahora alguna de mis amigas va a cambiar su diminutivo que yo utilizaba. Y le voy a llamar a partir de ahora así. Pero de momento os voy a leer algún otro. Por ejemplo, os puedo leer los hipocorísticos de Begoña. Tía va por ti. Bego, Goña, Goñi y Goñita. Hay muchos más. Podría decir de todas mis tías, pero como tengo muchas, cada día voy a ir mencionando a una. Voy a decir ahora los hipocorísticos de Inés. Que este me ha hecho mucha gracia después de haber oído o haber visto alguna película por ahí. De vampiros, cosas ceses. Ine, Necho, Nesa, Inési. Hipocorísticos de Inés. Luego los hipocorísticos, por ejemplo, podría deciros de Manuela. Manu, Manola, Manolita, Manoli, Nelly, Negi, Manolita, Negita o Megi son los hipocorísticos. Los hipocorísticos de María son... Mari, Marica, Mayo, Mayito, Mayita, Mari, Meri, Mariona, Maruja, Marita, Mafi, Mimi. Los hipocorísticos de Lara, y te juro que me puede dar la risa hasta jartarme, porque los hipocorísticos de Lara a mí me han descuadrado. Y podría decir una palabrota, pero no la voy a decir. Pero me flipa. Pero totalmente. Porque los hipocorísticos de Lara, y lo siento Lara, porque vamos a cambiar el diminutivo, los hipocorísticos son Larita, Lari, Laruchi, Laru y Trampas. ¿De dónde viene Trampas de Lara? ¿A que lo flipa? Yo no tengo ni idea de dónde viene. Pero aquí pone que Trampas es un hipocorístico de Lara. Así que yo, si lo dice la Wikipedia, palabra. Y ahora voy a decir ya el último, que es para mí mi favorito, que son los hipocorísticos del nombre, del gran nombre de Francisco. Nombre español a pura cepa. Y los hipocorísticos de Francisco son ¿Cómo te quedas? ¿A que te deja muerto? Pues ya sabes, a buscar en la Wikipedia los hipocorísticos de los diferentes nombres que existen. Y ahora os dejo con un sabías qué por parte de Armando. Ya sabéis, os quiero. ¡Chao! Hola otra vez. Os tenía que contar. ¿Alguna vez os han picado con esa gran frase de no hay huevos? Pues a mí la semana pasada una amiga me dijo que no tenía huevos a ponerme en mis uñas una frase. Y yo le dije, a mí no me puedes decir no hay huevos. Porque es que a no ser que sea algo que me dé realmente miedo, que hay muchas cosas que me dan miedo o que peligre mi vida, lo voy a hacer. Y me dijo que no tenía huevos a cuando me pintaran las uñas ponerme un I love Sarabel. Entonces me dijo que no tenía huevos y yo le dije que sí. Sí que Sarai, la chica que trabaja en el centro de belleza, de Beauty Experience de Sarabel, me ha pintado estas fantásticas uñas y ahí en esa uña me ha puesto I love Sarabel. Espero que lo veáis y no me volváis a decir no hay huevos, porque ya sabéis que les tengo. Un beso, os quiero. ¿Sabías que hipocorístico es un término que deriva del riego hipocorísticos y significa con caricias? El nombre más largo documentado hasta la fecha es Deoscopides emperides, como ya. Y significa el que se complace eternamente en la contemplación de Dios. Hasta pronto amigos.